Se han publicado nuevas imágenes del actor Chen Seiyuan grabando para su drama White Olive Tree que tuvo un espectáculo nocturno ayer en la ciudad con miles de fanáticos y gente mirando, hubo gritos en la escena y todo se volvió extremadamente popular. Las personas en la escena incluso publicaron en el blog diciendo que lo vieron super guapo y oliendo super bien e incluso salieron de la casa rodante para saludar a todos. Es realmente difícil no amar a Chen Seiyuan que es guapo y educado.